En otro tema, el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara solicitó a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa investigar las operaciones y recepción de fondos provenientes de la empresa Odebrecht a favor del economista Andrés Daguaje Hijo durante el proceso de licitación en las plantas de Punta Catalina. Tras depositar los documentos que sustenta dicha solicitud, Mazara advirtió que si en un plazo de 45 días el PEPCA no acciona, procederá a querellarse penalmente. Hay una denuncia específicamente contra el señor Andrés Daguaje Hijo. El fundamento de nuestra acción es que la decisión respecto al tema de Odebrecht tomó como punto de partida Procuraduría General de la República. Hay imputados en el proceso y afortunadamente tenemos todas las transacciones de carácter financiera en la que él aparece como beneficiario de 3 millones.5 de dólares y una operación terrible que es un apartamento en la calle 52, esquina Sexta, por un monto de 2 millones de dólares. El dirigente político afirmó que las maniobras del economista bajo la condición de asesor de la sede EEE le permitieron agenciarse montos que rebasan la suma de los 3 millones de dólares. Gracias. Gracias.